La hermandad 128 Yo quiero una jaina que me quiera como soy Que no le enoje nada ni a donde voy Que sepa que la quiere y que por ella hasta la vida doy Hasta la vida doy Yo quiero una jaina que me quiera como soy Que no le enoje nada ni a donde voy Que sepa que la quiere y que por ella hasta la vida doy Hasta la vida doy Simón Caminando voy buscando una morra que me quiera Tal y como soy que me quiera bien tumbado Que me quiera bien flaqueado Que no le preocupe donde es que yo ando Que solo le interese cuanto la amo No es tanto lo que pido Solo es algo chido que me entienda Que comprenda que mi vida es la loquera Que sea parrandera que me diga que me quiere Cada vez que lo requiera Que no se me enoje cuando esté con la bandera Que no se encabrone cuando esté fumando piedra Mi vida se acostumbra Girando por la cuadra buscando esa jaina que sea chida y haga Todo lo que venga que no le afecte nada Que conviva con la banda Que no sea amargada y que vista bien tumbada Es todo lo que pido Para que mi vida sea bien activa Yo quiero una jaina que me quiera como soy Que no le enoje nada ni a donde voy Que sepa que la quiero y que por ella hasta la vida doy Hasta la vida doy Yo quiero una jaina que sea bien sincera Que me quiera como soy y que sepa lo que quiera Que cuando ya me vea no ofrece la muñeca Que cuando vaya a verla no me esté reclamando Que la noche que me vieron ya tomando con el bando Que nada más le importe que la quiero demasiado Que no se desespere cuando no sepa donde ando Que ande por la calle pero siempre con cuidado Que siempre piense en mi que me tiene de su lado Porque para mi será la más bella del estado Que me diga que me quiere que vivir sin mi no puede Que me de permiso de salir con la plebe Que cuando llegue tarde no se desespere Que me trate con ternura Que me ame con locura Que me quiera con dulzura Que me calme su figura y que me mate su cintura Yo quiero una jaina que me quiera como soy Que no le enoje nada ni a donde voy Que sepa que la quiero y que por ella hasta la vida doy Hasta la vida doy Yo quiero una jaina que me quiera como soy Que no le enoje nada ni a donde voy Que sepa que la quiero y que por ella hasta la vida doy Hasta la vida doy, Simón Yo quiero una jaina que me quiera como soy Que no le enoje nada ni a donde voy Que sepa que la quiero y que por ella hasta la vida doy Hasta la vida doy, Simón Yo quiero una jaina que me quiera como soy Yo quiero una jaina que me quiera como soy Yo quiero una jaina que me quiera como soy Yo quiero una jaina que me quiera como soy Simón